paloma mami bienvenido gracias muchas gracias por estar con nosotros este ratito vamos a hablar de goteo tu nuevo single cuéntanos un poquito porque la ha producido el guincho pero yo sé que tú no dejas escapar nada de tus manos y protección que saque todo lo que hace es parte de una idea tuya entonces quiero que me cuentes un poco que le presentas el guincho cuando reunirse en el estudio cuál era tu idea inicial de paragoteo bueno entonces yo ya había tenido esta esta idea de temática hace hace un tiempo y lo estaba intentando en todos los estudios que yo iba y nunca nunca encajaba bien como quería y entonces conocí al guincho y cuando estuvimos ahí yo le dije mira tengo esta temática para la canción y que era goteo que quería traducir la palabra drip y usarlo en español y que se trata toda la canción de piquete de flow que tiene que tengo yo o que tiene una persona entonces le encantó la idea y escuché como una pista que yo creo que ya tenía un poco creada y me encantó yo creo que también tenía como los sonidos de agua justo entonces como que encajó todo muy perfecto ahí y nada y trabajamos los dos juntos la canción escribiendo y todo en boca bueno creo que además es verdad que tiene un sonido que es muy característico del guincho no de hacer estas métricas así un poco extrañas pero pero que es como marca suya no y muy fresca y futurística yo pienso sí sí y además con bueno pues con tu tú ya tienes un estilo también que que se nota bueno ya más allá de mezclar frases en español y en inglés creo que ha sido una combinación muy buena también habíamos leído esto no que habían algunas partes que que el guincho ya había compuesto incluso bueno que había trabajado con rosalía previamente no por eso muchas veces se dice que goteo también tenía como una una parte de trabajo de rosalía y era por por esto no de que ellos ya habían estado trabajando melodías y envases sí sí exacto que ellos ya habían trabajado antes y como o sea obviamente como en uno de sus productores ya tenía como estas melodías y me lo mostró y me gustó y la usamos bueno a mí goteo me encanta pero tengo que decir que me encanta mucho más el videoclip porque o sea que se sienta a convertirse en un personaje de vídeo fue increíble fue increíble todo el proceso para mí los rodajes de vídeo son siempre como una experiencia muy linda desde la gente que está ahí que todos son muy como todos quieren ayudar mucho y todos son muy talentosos nada me encantó todo ese proceso de ponerme los trajes volando en un arnés fue muy muy bacán y además sacaste también una el vídeo vertical que bueno que es otro videoclip más además es una versión animada de de anime que te convirtiste en un dibujo animado y también fue idea tuya hacerlo así para ver si teníamos idea de hacerlo como bonito animado animado para el vídeo vertical y yo quise hacerlo como estilo anime que me encanta el anime siempre me he querido ver como como fuera un anime entonces ahí vimos cómo me veo si fuera un anime bueno también tengo aparte de goteo que es tu nuevo single aquí en españa mucha gente te conoció por por no te debes besar que es la la colaboración con cetangana me gustaría que nos explicaras un poquito como como conociste a cetangana como surgió esta colaboración para que sepan también la gente de aquí como 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 hemos llegado a ti no yo creo que era porque mi sello me hemos me mostraron la canción en verdad y dijeron mira tenemos esta esta canción y creo que gente te quedaría muy bien en estés de tangana de españa y y ahí me gustó la canción y después de un par de meses ya ya habíamos grabado la canción entonces bueno además creo que él ya cuando escuchó por primera vez not steady se enamoró del tema no y fue persiguiéndote hasta hasta conseguir colaborar contigo no porque ella lo ha dicho en otras ocasiones que cuando cuando tuviera el primer tema tuyo le fascinó no claro claro bueno tengo que decirte que esto es bueno esto es una chorrada pero no te debí besar sabes que spotify te hace las canciones más escuchadas del año lo que más has escuchado de la primadera de bueno pues tengo que decir que de otoño la canción más escuchada mía me encanta y bueno desde tu primer tema no bueno no vamos a hablar de colaboraciones no hablando de esta vez de tangana si tuvieras que decirme una colaboración soñada que te encantaría bien un artista sí soy muy fan de rihanna yo creo que sería eso honestamente porque soñada es como algo que es casi imposible bueno o no sería rihanna bueno sería bombazo desde luego cuéntanos también un poquito has estado trabajando en tu primer álbum que será tu primer álbum como 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 llevas los preparativos ya tienes varios temas pero ahora es el momento no de de juntarlo todo en un disco sí ya estoy casi terminando con el disco estoy como en el proceso de editaje y nada me encanta como 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 salió todo lo he estado trabajando en este disco por mucho tiempo y como está muy cerca mi corazón obviamente mi primer disco entonces yo creo que es muy importante y hay mucha presión pero nada yo creo que la música habla por sí misma y va a ayudar mucho con con poder conocerme más a mí porque siento como que mis fans no me conocen tanto 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 porque como tengo puros sencillos no saben como mi estilo definido 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 eso era definido ok entonces con el disco como que se se va a saber más como una visión global no de de todo lo que quieres tengo que decirte sí que es cierto que tú los temas que ha sido sacando son muy distintos entre sí pero si hay una cosa que a mí me gusta mucho que y que creo que es súper necesario ahora mismo es que son las letras no tú siempre el empoderamiento de la mujer siempre están todas tus canciones desde la primera que sacaste hasta esta no como no sé si eres consciente no de que formas parte de la generación de de artistas que están cambiando mucho la música urbana no que que hasta ahora pues las letras y todo esto pues eran muy diferentes tú que sientes cuando recibes mensajes de de chicas no que te dicen que escuchan tus canciones y que yo que sé que a lo mejor se sienten mejor no después de escuchar tu música para mí esto es como lo mejor comentario de toda mi vida cuando me se acercan chicas y me dicen que oye esta canción me ayudó salir de una relación que me hizo mal o esta canción me ayudó cuando estuve triste por mucho tiempo y y me levantó yo honestamente para mí es como una bendición que que puedo hacer eso con mi música solamente con música para mí siempre me ha ayudado mucho la música cuando estoy triste yo yo escucho música y y de verdad que no hay nada mejor en el mundo que como que te haga sentir tan bien entonces que yo sea parte de eso que yo sea parte de poder ayudar poder dar un mensaje que te haga sentir bien es muy lindo y estoy muy agradecida que soy parte de todo esto bueno y tú que eres un referente no ya para para muchas personas y muchas chicas en este caso no de lo que hablábamos cuáles son los referentes de paloma mamá mí que escuchabas tú que mujeres escuchabas tú para bueno mujeres como que siempre eran se trataba de empoderamiento en mi white house christina aguilera muchas mujeres de jazz siempre eran como las más vivas que me encantan Ella Fitzgerald por ejemplo también Cher me encanta wow hay muchas que siempre eran como yo la miraba como wow como me encanta bueno y por las artistas que estás diciéndonos sí que se notan las referencias de arambí de bueno claro al final es todo lo que has escuchado mientras preparas este disco tendremos alguna canción más antes de que salga el disco a la luz es que depende de que la cuestión es que nunca se sabe con el tiempo como que va a pasar así que si fuera por mí saldría mi disco ahora como próximo mes pero no se sabe así que no sé si va a haber una canción antes o si no depende de los tiempos ¿no? sí has escrito alguna canción bueno imagino que sí que has estado no has dejado de componer durante el confinamiento la cuarentena claro ¿alguna canción de estas estará en el disco? sí de hecho sí estoy trabajando como en una de las canciones que me faltaba y esa está hecha acá muchas están grabadas aquí en cuarentena porque las regrabé y edité y todo eso entonces sí va a haber como un poco de cuarentena en el disco bueno vi en otra entrevista ¿no? que algunas canciones las grabaste en el ropero ¿puede ser? para acabar de finalizarlas en casa sí, sí, sí en mi closet en mi casa ya en la ciudad está está en muy buen acoustics ahí hombre siempre en el armario siempre sí bueno es una anécdota ¿no? cuando pasen los años y recuerdas tu primer disco pues esa canción la grabé sí, exacto y en cuarentena más encima ¿cómo me voy a olvidar de eso? sí, sí, no es inolvidable para todos imagino que para ti más todavía ¿no? con tu primer disco y hablamos de la gira tenías un montón de conciertos por muchos países yo esperaba verte el fin de semana pasada en primaveras aunque yo voy cada año pero bueno yo estoy contenta porque he visto que estás el año que viene ya en el cártel del año de 2021 sí, sí, nada que eso era como para mí algo tan grande que justo el año pasado estuve en España cuando yo creo que they were setting it up como que lo estaban arreglando ya para el festival y nada como era muy wow, oh my gosh muy loco y después justo yo estoy el próximo año entonces era muy emocionante para mí estar ahí y lamentablemente vamos a tener que esperar hasta el próximo año pero lo bueno de eso es que ya va a estar mi disco es lo que te iba a decir que lo bueno es que ya tendremos más canciones nuevas que escuchar en directo y además tengo que decirte que de donde estabas en el cártel de este año te han subido como a la cabeza de cártel casi casi estás por encima de muchos otros artistas que no de este año te lo juro porque además lo he visto lo vi ayer y dije mira wow, no sabía eso de esto también te quería comentar una anécdota porque creo que en la palucha de Chile te pasó algo similar que tú estabas en un escenario programado en un escenario que era como para menos aforo y bueno, creo que fue una locura lo que pasó allí sí, sí, fue muy chistoso yo creo que todos nos volvimos muy locos desde las personas que eran de producción cuando ellos vieron tanta gente que estaba ahí esperándome y ni siquiera había o sea, la hora del show era como seis y media y eran las seis y ya estaba repleto y me decían como tienes que salir temprano, tienes que salir temprano y yo como, oh era muy como hectic todo el momento muy, oh, así muy loco pero al final salimos y era precioso ver tanta gente ahí en mi primer show tan grande yo esperaba como cinco mil personas menos, tres mil y con eso iba a estar tan feliz pero llegaron más que doble de eso bueno, es que ya he visto, bueno, he estado viendo, ¿no? desde entrevistas y eso que gente una chica en un árbol subida o sea, eso fue como muy loco había una mujer en el árbol ¿qué sientes tú cuando sales a la escena? bueno, yo creo que en el momento no las similas, ¿no? sí, ¿no? yo como yo, oh, hola bueno, pues esto yo creo que va a ser como un preferente de todo lo que te viene en adelante, ¿no? todos los shows y todo lo que, bueno, pues que si este año no puede ser pues esperaremos a tener todas las canciones del disco y yo te espero el año que viene por aquí como tarde gracias, muchas gracias, qué linda sí, yo creo que este, el show el próximo año va a estar mucho más mejor que tengo toda mi música que va a ser como el ideal situation para mí no sé cómo decir eso no, se ha quedado perfecto pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito para presentarnos Goteo gracias a ti esperamos que, bueno, si no es al disco primero pues el siguiente single y te esperamos por aquí cuando vuelvas a España, Barcelona muchas gracias, Cristina nos vemos cuando estamos ya muy bien, muchas gracias un besito, chao cuídate mucho igualmente, chao ooo pow.. ooo 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 o o!!!! ooo